El Espíritu Santo 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecir y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa En este domingo, hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del Paz único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor No, son, santo, 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 samará en el Señor Amén. 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 Reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que unieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Andrés, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de salernos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con vosotros, y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz, y con tu Espíritu de Cristo resucitado, y con tu Espíritu de Cristo resucitado. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. En Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz, y con tu Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz, y con tu Espíritu de Cristo resucitado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Amén.